TACTIK A CHUPARLA Prodokia 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 Ah! Mamacocone! 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 Yo volvido, yo volvido Vamos a ir! Vamos a ir! No chate, no chate, no chate No chate, no? Chate, no chate Vamos, chicos, no toxismo, no mute Vamos, vamos, solo la Mamacocone! Yo voy B, yo voy B Mamacocone! Un más B Oh, mi lento de... Gente, ¿cansado de vuestros skins de falso en el Counter Strike? Aquí os presento KeyDrop, una página donde podrás conseguir las mejores skins del juego Podrás abrir cajas desde menos de un euro hasta más de 300 euros Si usas el código Tenso, tendrás un 10% en todos tus depósitos Y si es la primera vez que usas un código, te regalan 50 céntimos Cajas, pantallas, contratos y mejoras Hasta un cambiador de skins y eventos especiales con cajas especiales También fase de evento gratis y premium por solo 5 dólares Donde podrás conseguir más skins Podéis realizar vuestros depósitos de varias formas Como podéis ver en pantalla Mucha suerte y muchas gracias a todos ¿Puedes irme al todos? ¿Abb? ¿O? No, 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 siempre jugo. Okey, okey ¿Puedes irme, búzme, búzme, búzme? ¿O qué haces? ¡Puedes irme, te perder. Colocando Ok, ok, ok ¡Haz gained en gran salida! ¡Haz gained en gran salida! ¡No! ¡Eso es mi patria! ¡He traído el round! ¡Sorry! ¡Tú estás retrasado! ¡Si viene conmigo por... ¡Tú estás retrasado! ¡No sé para qué le meto! ¡Tú estás retrasado! ¡Tú estás retrasado! ¡Tú estás retrasado! ¡Gros y bals! ¡Bernade! ¡Tú estás retrasado! ¡Concernos! ¡Floy, ¡Floy, ¡Floy! ¡Floy, ¡Floy! ¡eneb, esta! ¡Move it, S.. ¡Floy, ¡Floy! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos un infernito para el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me anotar! ¡Me anotamos! Creo que no había pasado Ah, ahí veo ¡Oh, gracia! ¡Woohoo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡A ver! ¡Bomb haven! ¡Side! 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 ¡Se jardín! No, no, vicky. No, 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 no. No, 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 no. Voy en el short, muy cuidado. Tenía que acabar con una mocha la ronda. No podía hacer menos. ¡Vamos! ¡Tres victorias seguidas de Fancy! ¡No me lo creo! ¡Vamos! ¡Thank you!